Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR Como siempre, te invito a dormir muy bien, yo pago Suscríbete y activa la campanita Y si te estás preguntando de dónde he conseguido a PAMDOLF Mi super camiseta Pues me la han enviado de pamplin.com El link en descripción Y acá un código de descuento 15% de descuento Pero sobre todo envíos a solo un euro Envíos internacionales a todas partes Solo por un euro Aparte del descuento que te da PAMDOLF Muy bien Ahora sí comencemos este video de ASMR Donde me han tagado Y es hacer ASMR con un objeto que haya costado un dólar O en este caso un euro Espero lo disfrutes Hola ¿Cómo estás? Ok, hoy he venido a hacer el tag que me ha hecho mi amigo Facundo Y antes de comenzar quiero proponer este video a las siguientes personas Amor ASMR Amor ASMR Amigo ASMR Y por último a Abby ASMR Así que si un día quieren hacer este tag propuesto por mi amigo Facundo Pues Perfecto Yo he elegido este monedero O portamonetas ¿Por qué? Porque he tratado de conseguir un objeto que costara un euro Pero Pero Que al mismo tiempo Me diera la posibilidad De hacer varios triggers Y no fue fácil Conseguir un objeto así de económico Para poder hacer varios triggers Así que comencemos con el primero Que se podría hacer Como pueden ver Es un portamonetas Grandísimo Sí Ah Qué linda Esta carita Es muy cute No sé Si Los demás se animarán a hacer este video Pero si así fuera Los invito y los reto a conseguir Un objeto Así de lindo O más lindo Bien 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 Y Si Seguimos Y ¡Gracias! 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 Voy a coger el próximo trigger que se puede hacer con este porta munidos Suena casi casi como un espongo Esas son como para maquillarse Este es otro sonido ¿Vale? ¡Gracias! 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 Tal vez un sonido Arriesgado Arriesgado Puede costar mucho como no Yo estoy indecisa Yo estoy indecisa si me gusta o no Tendría que escucharlo mientras quiero dormir para ver si me relaja o me da fastidio O sea ¡Gracias! es que plaza Este es otro sonido que se puede hacer como pueden ver me he tomado la tarea muy en serio de conseguir el objetito el objetito, no se como se vería el objeto al alto para hacer este video quería uno que me diera la posibilidad de hacer muchos sonidos por ultimo el tapping y 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 este podría ser otro y 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 espero que los otros creadores que nomine se animen a hacerlo y y y ahora obviamente dime que piensas de mi super de un libro y de los sonidos que salieron afuera este portamontas aquí un besito enorme hasta la próxima cha cha y y y y y